Buenas tardes, buenas tardes, Jorge Cervantes García para quien no me conoce desde el oriente cubano. Buenas tardes, acá está nublado, pero es conveniente, porque hay menos calor. Estoy a la espera únicamente de ver uno solo que aparezca por aquí para comenzar a hablar. Me dice que la conexión es lenta. Dice que la conexión es lenta, pero por favor, si alguien ahí está escuchando algo, al menos para saber que se me está escuchando. Rechazar. ¿Cómo yo puedo rechazar? Silenciar. Para que no me entren. Soy medio bruto aquí. Soy medio bruto, pero voy a empezar. Estoy tratando de silenciar para que la llamada no me... Ajá. Fidel Rangel, Mercedes Perdigón, Pedro García, te escucho ahí. Ya tenemos una tropita ahí que me está escuchando. Bueno, ya estamos en el aula. Están llegando más al aula Pedro Ariel García, mi hermano. Te quiero. Las notificaciones que llegan arriba, ellos no lo ven. Te quiero. Bueno, voy a comenzar diciendo... Déjame quitarme los espejos. Voy a comenzar diciendo que en este grupo invité a todo el mundo. Guapo, cobarde, guardia, no guardia. No me interesa quién está aquí escuchando. Incluso lo que me interesa es que haya que esté todo el mundo. Para que escuche. Si alguien no está de acuerdo con las personas que ven a su alrededor, porque esto es una cosa nueva que me dijeron. Hice un grupo ahí sin saber hacerlo. Pero si alguien no está de acuerdo con las personas que tiene alrededor, se puede retirar. Aquí es para todo el mundo. E incluso me gustaría que tuviera todo el mundo para que la gente opine. No se le puede tener temor a la participación de todo el mundo. Creo que la democracia es así. Todo el mundo tiene que estar ahí. Porque escuché ahorita que personas que dicen, hay gente de la seguridad, me voy, no sé qué. No, si alguien no está de acuerdo con que haya gente de la seguridad, que se vaya. Aquí es importante que estén también los represores escuchando y que estén las víctimas también escuchando. Porque es por Cuba, por la patria. Por nuestra libertad. Todo lo que voy a intentar decir, si no, me cortan la comunicación. Entonces, ajá, Rangel, sin miedo a la banda terrorista. Librado, mi hermano, maestro. Un abrazo grande allá en el centro de la isla. Me gusta que esté ahí, librado. Librado Linares, para quien no lo conoce. Un ícono, un símbolo de la lucha, de la resistencia, de la lucha pacífica ahí, de la capacitación del pueblo de Cuba, del empoderamiento. Librado Linares. La madre de Diego está por ahí. Ahí. Y mi esposa, Gretchen, Alfonso Torres, que ya le hicieron una carta de advertencia, va presa junto conmigo. Estoy contento, porque vamos a estar, no vamos a estar tan lejos en la prisión. Salí ayer, anoche, a las 11 de la noche de los calabozos, del último de los calabozos. En este mes. 48 horas de injusto calabozo, ¿por qué? Donde me hicieron una segunda carta de advertencia. Dicen que a la tercera voy preso. Es decir, que quiero hacer esta directa ahora, porque puede que la otra no pueda hacerla. Ya esté por allá. En la prisión chiquita. Porque en la grande estoy aquí ahora. 48 horas. Detenido. Y con la promesa de que ya, después de esta directa, voy preso. Eso me tiene alegre a mí. Porque hace rato que no conozco el ambiente en la prisión. He oído hablar de cómo está la prisión, pero no he estado allí. Quiero estar allí para ver. Cómo es la cosa, de verdad. Si hay que estar, voy preso. No quisiera estar en la prisión, pero no temo a ir allí. Para que nadie se crea cosa. Ni piense. Que con esa historia de advertencia me van a mí. A milanar. Y la. Una de las intenciones de estas palabras es eso mismo. Explicarle ahora. Lucinda, un abrazo para ustedes desde La Habana. Una patriota buenísima. Estamos en el camino correcto, Pedro. Hermanos, decirle primero. Que ayer se me completó un proceso penal. Donde. Se me dice que por desobediencia. Dos cartas de advertencia ya. La firmé. Expliqué ahí mis razones. Que yo no obedezco. No obedezco. A los comunistas. A los enemigos de la libertad. Cuando me dicen que debo de dejar de denunciar. En las redes sociales. En las calles. Por todas partes. Las violaciones constantes. A los derechos. Y los atropello a nuestro pueblo. Que yo no obedezco. Y que como no obedezco. Estoy acusado de desobediencia. Es el delito que me pusieron ahora. Y que ya. Que lo que hay es eso. Para adentro. Y estoy listo para ir para adentro. Pero bueno. Quiero apartar de ese tema. No solamente decirle lo que aconteció. Y que si no me ven por acá. Es por esa parte. De que estoy por allá. Por otras trincheras. Quería conversar. Antes de que pase cualquier cosa. Estoy. En este momento. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Consagrado. A un movimiento. Que lleva por nombre Cuba primero. Estoy contento. Es una iniciativa más. Que ya lleva un tiempo. Pero que yo no la conocía. Y tuve la oportunidad. De. Encontrar. Esa iniciativa. Ese proyecto. Y junto a otros tantos. Dije sí. Me aparté de todo lo que estaba. En el ver. De militar. No en el ver de cooperar. Estoy ahí. Junto con todos los otros proyectos. Codo con codo. Pero militando. En Cuba primero. Primero. Es decir. Que mi respeto. Para todas las iniciativas. Desde cualquier tiempo. O desde cualquier lugar. Que esté. En función. De liberar la patria. Mi respeto. Mi abrazo. Y mi mano amiga. Pero desde acá. Desde Cuba primero. Mis palabras. Nuestra patria vive momentos. Creo que únicos. Para todo el que quiere su libertad. Tenemos una oportunidad inmensa. ¿Por qué? Porque el comunismo acá. Es decir. El cascarón ese que había. Se cayó. Que nadie lo dude. Se cayó. Ya a la cara. El panorama nacional. Es. De ricos y pobres. La cúpula gobernante. El comité central. La MIPIME más grande que hay. Y el pueblo le llaman. Me exprime. Con Díaz Canel al frente. Oligarcas. Millonarios. Y el inmenso pueblo. Los pies descalzos. Extremadamente pobres y miserables. Con una decepción tan grande. Porque resulta. Que aquellos que tenían. Alguna esperanza. En la llamada revolución. Se les fumó. Y hay odio. Hay tristeza. Hay dolor. Porque. Se puede mentir. Se puede engañar. A personas que están. A la distancia. Pero. Engañar. A las víctimas. Mentir a las víctimas. Y acá está el pueblo. Que es la víctima principal. La tiranía. Escogió. La tiranía. Escogió. Aliarse. A la. A los rusos. A los chinos. A las otras dictaduras. Tiranía. Para salvaguardar. Para salvaguardar sus intereses. Para protegerse. De la justicia. Que les va a llegar. Para retardar su caída. Porque se van a caer. Y escogieron eso. Tienen. Tenían y tienen. La oportunidad. De abrir las puertas del país. De una vez y por todas. A la democracia. Y traer. A nuestra patria. La flor de la libertad. Para que todos. No solamente. Ese grupito. Podamos. De una vez. Y por todas. Tener lo que. Tanto. Tanta sangre. Tanto sacrificio. Costó. Y por lo cual. Tantas personas lucharon. Desde Atuey. Desde Atuey. Hasta. Juan Carlos Herrera Costa. Que fue el último. De. En. En. La tiranía. No quiere. Abrirse a la democracia. No quiere el bien. De nuestro pueblo. El pueblo los ve. Y el pueblo ya lo sabe. Y que es lo que tienen ellos. Terror. La única arma que les queda. El terror. Atemorizar a las personas. Llenaron el país de prisiones. Y están invirtiendo en represión. En vez de invertir. En alimentos. En materiales de construcción. En. En bienestar. No. Por ahí anda Díaz Canel. En una farsa. Nacional. En una gira nacional. En una gira nacional. Visitando municipio. Transmunicipio. Provincia tras provincia. Con un teatro ya montado. Para intentar. Sin conseguirlo. Dar una imagen. De un país que se recupera. De un pueblo que aún le apoya. No. Pero de nada le sirve. Porque. Las personas que. Son obligadas. A fingir delante de él. Nada más. Hace él marcharse. Y empiezan. A decir lo que sienten. Porque. Fingieron. Fingieron por cuidar un empleo. Fingieron por hacerle el juego. Fingieron por un. Muslo de pollo. Pero cuando se va. El farsante mayor. Vuelve de nuevo entonces. El cubano a mirarse uno a otro. Y diciendo. Y ahora que. Ahora que. Entonces hermano. El panorama nacional. Es ese. Tenemos hoy más que nunca. La oportunidad. De revertir la situación. Una. Cosa. Insólita está. Aconteciendo. El exilio. Se está uniendo. Dentro de Cuba. Se está estructurando. La oposición. Pacífica. De forma organizada. Y el adversario. Está muy temeroso. Y no haya que hacer. Está sacando cuentas. Y encarcelando a varios. Como siempre. Le va a resultar. O qué hacer. Yo pienso que nada. Le va a resultar. Absolutamente. Nada. Les va a resultar. Y a nosotros. Se nos impone una sola cosa. Juntarnos. Echar a un lado. Las diferencias. Las diferencias. Y. Esto que estoy diciendo. Es. Un llamado. A las fuerzas armadas. Un llamado. Al ministerio. Al ministerio del interior. Un llamado. A los obreros. A los campesinos. A las amas de casa. A los cuentapropistas. Un llamado. A los pueblos solidarios. A juntarnos. Porque tenemos una fuerza inmensa. En nosotros mismos. Con la cual podemos cambiar las cosas. De una vez. Y para siempre. Acá en. El movimiento. Cuba primero. Le llamamos. Le llamamos. El día cero. Que es el día. En que salimos a las calles. No a mendicar. Sino a ejercer. Nuestro derecho. Y. A conquistar la libertad. Todos juntos. Hay personas. Que no creen en eso. Porque no ven. Otros. Que no les conviene. Porque hicieron. De su vida. Un disfraz. Y no quieren dar un paso al frente. De sumarse. A nada. Pero precisamente. Cuando tengamos la libertad. Es para todos. Cuando tengamos la justicia social. Es para todos. Y va a disfrutar. Tanto el que se sumó. Y el que no se sumó. El que atacó. El que se opuso. Todo el mundo. Se va a beneficiar. Y el sol. Como sale. Para todo el mundo. Este sol. Que me está dando. También va a salir. La libertad. Para todo el mundo. Y es por eso. Que mi llamado. Es para todo el mundo. Para todo. El mundo. Tuve una experiencia. Ayer en los calabozos. Que me llenó de alegría. Los custodios. De los carceleros allí. Los funcionarios. Que trabajan dentro del calabozo. Descontentos. Muy descontentos. Con la forma en que les tratan. Y confesando. Que la mayoría de los militares. De la policía. Quiere retirarse. Que los jubilen. Pero que no. Los jubilan. Y le amenazan. Con cinco años de prisión. Si se van. Y que están ahí. Contra su voluntad. Hay un mayor. Jefe de unidad. De una estación de policía. Que está aquí a unos metros. De donde estoy. Que le llaman el Palacete. El mayor. Osmani. Que manifiesta. En la voz. De su subordinado. Que el gobierno no tiene. Detergente. No tiene. Trapeadores. Colcha. No tiene nada. Para. Desinfectar. Las celdas. Los calabozos. Que están llenos. De plagas. Aquello es terrible. 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 Lo que hay. Y ellos manifiestan. Que el gobierno. No les da nada. Y que por tanto. Los carceleros dicen. Que llevan veintitantos de días. Meses. Que no lavan las celdas. Que no lavan los calabozos. Que no lo pueden limpiar. Porque no tienen nada. La segunda jefa de unidad. La capitana Yesenia. Me confiesa. De que ella ha tenido que traer detergente de su casa. Pero que ella no puede hacerlo más. Porque de donde va a buscar el detergente. Y que allí los reclusos. Tienen que estar allí. Los detenidos. Tienen que estar allí. Expuestos a todas esas cosas. Porque no hay como resolver el problema. Ese problema. Y yo le decía. Le mostraba. Que en una celda. Donde deben dormir cuatro personas. Están durmiendo nueve. Que hay hacinamiento. Dormiendo uno encima de otro. En medio del fango. Del churre. De las plagas. De las chinches. Y todo lo que hay allí. Y ella me decía. Que ese era un problema. Que tampoco podía resolver. Porque no había espacio. No tenían espacio. Y yo le decía. Que si ella conocía. Las reglas mínimas. De atención a los detenidos. Que si ella conocía. Los derechos de los detenidos. Y ella movía los hombros. Como decía. Que estaba impotente. Le propuse. Traer. Llamar. A los familiares. Para traer aseo. Y traer detergente. Y traer de todo. Y me dijo que sí. Que eso podía ser. Me dio el teléfono. Y llamé. Y a la hora. Estaban familiares. Fuera de la estación de policía. Le estoy hablando. Antier. Con trapeadores. Con colchas. Con colchas. Con detergente. Con todo. Y que hizo el jefe de la policía. El mayor. Osmani. Se espantó. Y dijo que eso no podía entrar. Ya los guardias del calabozo. Lo tenían en sus manos. Para pasarlo. Para meter una limpieza general. En todo aquello allí. Como en toda la celda. Y el mayor Osmani lo envió para atrás. Y se lo quitó al guardia de la mano. Y dijo que no. Que eso no podía pasar para allá. Y el guardia se asustaba. Y dice. Pero bueno. ¿Y cómo es esto? Si ellos no dan nada. Tampoco quieren que lo traigan. ¿Y cuál es la intención entonces? Que los detenidos se enfermen. Que las plagas. Las enfermedades. Es parte del castigo. Al que sometemos a los detenidos. No estamos. No entendemos cómo eso pasa. Y hermano. El panorama nacional es ese. La corrupción inmensa. Que está. Desde lo más alto. Hasta lo más bajo. Que tiene a un pueblo contra la pared. Un pueblo contra la pared. Entonces. Usted denuncia. Esas cosas. Y dicen que usted es terrorista. Te acusan de terrorismo. Y si. No. Quieres dejar de denunciar. Las cosas que están aconteciendo. Pues. Te acusan de desobediencia. Y te amenazan con ir a prisión. Como estoy. Bajo amenaza yo. Por denunciar esas cosas. Y yo le pregunto a mi pueblo. ¿Qué debemos hacer ante esa problemática? Es nacional. El hambre. ¿Me puedo? ¿Puedo poner cámara frontal aquí? Ve a ver. Que soy un poco bruto. Mira a ver. ¿Toco aquí? Disculpe. Miren acá. Esta es la calle Gallo. Para la locación de Santiago. Miren allá. Los pináculos de la iglesia. Miren acá. Parte del pueblo. Esta calle. Este barrio completo. Que ustedes ven aquí. Lleva. Quince días sin agua. Quince días sin agua. Ni para lavarse la cara. ¿Eh? Y Díaz Canel no ha llegado por aquí a explicar. En esa gira que él está haciendo. ¿Por qué? Llevamos quince días sin agua. Y las personas están muy, muy descontentas. Extremadamente descontentas. En sus hogares. Y esto que yo estoy haciendo aquí ahora. De mostrar la calle. Mostrar el barrio. Fíjense bien. Es terrorismo. Hermanos. Lo que estoy haciendo acá ahora. Es terrorismo. Y puedo ir preso. Por eso. Y cuál es la actitud. Que debemos tomar nosotros. Como pueblo. Ante esta. Barbaria. Y no es solamente. El agua. El problema hermanos. No está. En el agua. El problema hermanos. No está en el hambre. No está en el hambre. El problema no está en los salarios. El problema no está en la falta de empleos. En los apagones. En la falta de medicamentos. De asistencia médica. El problema está en eso. Ponme cámara frontal aquí. Ahora aquí hay dos autos patrulleros. Que no sé si vinieron ya. Para cerrar la calle. Y llevarme detenido. Ah. Va y no. Pero va y sí. Esos que están ahí. Están. Están ya. Posesionándose ahí. De una forma rara. De todas formas. Yo voy a continuar. Y si llegan más. Volveré a poner mi cámara frontal. De acuerdo. De acuerdo. El problema está en la libertad. Vilmare y sobrina mía. Mi sangre. Ovidio hermano. El problema está en el régimen dictatorial. El problema está en nuestra falta de derechos. El problema está en nuestra falta. De libertades. De libertades. En libertades económicas. En libertades sociales. En libertades políticas. En la falta de libertades políticas. En la falta de libertades religiosas. En la falta de libertades de nuestros derechos civiles. Culturales. Total falta de libertades. Es. El problema mayor. Necesitamos una Cuba. Con un estado de derecho. Donde tengamos. En una democracia. Las herramientas. Las herramientas. ¿Eh? ¿Para qué? Para que se resuelvan todos los problemas. Cuando tengamos democracia y libertad. Se acabará el hambre. Tendremos empleos. Tendremos salarios dignos. Tendremos viviendas decorosas. Tendremos. Todo lo que tiene que tener un ser humano. Y se acabará la emigración. Los cubanos huyendo de su patria. De su casa. Me niego a abandonar mi país. Rotundamente. Me niego a abandonar mi país. No quiero abandonar mi país. No quiero escapar de mi casa. Y dejársela a los ladrones. Y sé que mañana. La cola no va a ser. Para irse de nuestra patria. Y escapar. Va a ser para regresar. Cuando tengamos libertad. Pero tenemos que conquistar la libertad. Y no tener temor. Tenemos que trabajar sin temor. Por la libertad que queremos. Como lo hicieron. Todos los patriotas a lo largo y ancho de nuestra historia. En ello debemos desimpirarnos. Tener derechos. Bárbara. No más tiranía. Tener derechos y no más tiranía. Mi madre está ahí. Mi mamá. Alba Verdece García. Mamá, un abrazo. Viejuca. Un abrazo grande. Fuerte para usted. Con sus ochenta y tantos años. Y patallando todavía junto con su hijo. Peleando esta batalla. Hasta el final. Lo llevamos en la sangre. Mami. Viva la Unpacu Ovidio. Sí. Y abajo el PSC. Bárbara. De acuerdo. Oneide, hermana mía. Hace tiempo que no le. No le mando ni un saludo. Porque las situaciones acá me tienen a tope. Pero sé que usted se mantiene al tanto. De las cosas que están pasando. ¿Eh? Y entonces. Se retiran los autos patrulleros. No sé si. Cambiarán de posición. O siguen en su trabajo. Tendremos. Tendremos. Tendremos pronto una policía de tránsito aquí. De que no se va a. No va a ser cómplice de la tiranía. Vamos a tener una policía de tránsito. Que no va a ser cómplice de la tiranía. Ni se va a poner también. De parte de los enemigos de la libertad. Hermanos. Les decía. Que el momento es de juntar esfuerzo. De juntar esfuerzos. Hermanos. ¿Para qué? Para acabar por fin. Con todos los males. Con este cáncer. Que por tantos años. Nos vienen luchando. Mi invitación. Mi invitación. Fíjense bien. Porque es mi deber. Creo que todos lo harían. Mi invitación. Es sumarse. Al movimiento Cuba primero. Acá. El movimiento Cuba primero. Tiene las puertas abiertas. Puedes venir. Como miembro. Puedes venir también. En forma de alianza. Desde tu organización. Desde tu proyecto. Juntarte con nosotros. Al adversario. Cada vez que tengo oportunidad. Le exhorto también a venir para acá. Así le dije a. Así le dije a. Así le dije a. A unos oficiales. En el día de ayer. Que examinaran el proyecto. Que podíamos debatirlo. Y los invité a sumarse con nosotros. No se ofendieron. Fíjense bien. No se ofendieron. Llevo. Quiero felicitar. A los represores de Santiago de Cuba. Porque llevo ya como dos meses. Que no me dan golpe. Van dos meses. Que no me golpean. Vinieron unos oficiales nuevos. Dicen que son de La Habana. Que dicen que no me van a dar golpe. Que van a aplicar la ley. Pero que golpes así. Esa represión constante. Ese salvajismo. Que tenían conmigo. Que no. Que por ahora no es. Pero bueno. Llevan. Más de un mes. Que no me golpean. Y por eso quiero felicitarlo. Hermanos. Hermanos. Les decía. Que en el movimiento Cuba primero. Tenemos espacio para todo el mundo. Oigo decir. Que hay personas. Que no entienden bien. ¿Eh? Oigo decir. Que hay personas. Que quieren mantenerse. En sus proyectos. En sus iniciativas. Y nosotros estamos de acuerdo. Con eso. En que se mantengan en sus proyectos. En sus iniciativas. Pero es. Aliarnos todo. Cada cual con su fuerza. Las guerreras de España. Allá. El directorio. El directorio. La UNPACU. El movimiento de reflexión. En Villa Clara. Damas de Blanco. Todos los movimientos. Las iniciativas. Están luchando. Contra la tiranía. Sumarnos de alguna manera. Para no estar. Enfrascados. Con tiendas. Internas. Que no nos benefician. Que no nos ayudan. Y. Acá en Cuba. Le podemos asegurar. Que existe. Una fuerza. Fuerte. Inmensa. Lo que hay es que. Meterse adentro. De las personas. Conversar con ellos. Uno por uno. Esto que yo estoy haciendo. Es una vía. Esto que estoy haciendo. En este momento. Es una vía. Para llegarle. A cada persona. Para ser más. Cada vez. Que las personas. Que estamos. Es importante. El empoderamiento. El empoderamiento. Centros de estudio. Como el que dirige. Diosmel. Rodríguez Vega. Libra de Linares. Y otros tantos. Son importantes. Para empoderarnos. A veces. Estamos frente. A un oficial. Sobre alguien. Que nos pregunta. Y no sabemos. Realmente. Como. Aunque tenemos razón. Por ser víctimas. Pero no tenemos. La palabra adecuada. Para defender nuestros derechos. Entonces. No hacemos. Lo que realmente. Debemos hacer. Porque. No tenemos el conocimiento. Y no podemos. Luchar por una libertad. Si no sabemos. Que es la libertad. No sabemos. Defender nuestros derechos. Si no sabemos. Que es los derechos. Y ahí entra el papel. De los. No sabemos. Comportarnos. Frente a los represores. Con valor. Con convicción. Profunda. Porque el régimen. Se encargó. El régimen. Se encargó. De crear un hombre nuevo. No al estilo. De Martí. Sino de crear un hombre. Con el síndrome de la impotencia. De decir. No puedo. Con esto. Esto no lo tumba nadie. Somos un solo golondrino. Somos esto. Somos aquello. El otro. Y esa obra del régimen. El régimen. Se encargó. De crear un hombre nuevo. Con el síndrome de la desconfianza. Ese que va por allí. Es guardia. El otro es chiva. El otro es no sé qué. Eso nos lo creó. Para que nosotros. No podamos unirnos. Se creó. Creó. Un ser humano. Con un analfabetismo. En todos los sentidos. Que confunde patria. Con un grupito de sanguijuelas. Que estaban en el poder. Que no sabe bien el valor de nuestra bandera. De nuestros símbolos patrios. De nuestro escudo. La bandera bajo la cual han peleado. Todas las generaciones de cubanos. Piensa que la bandera. Es de aquellos. Que se encuentran en el poder. Y no saben que ellos lo que la mansillan. La ultrajan. No tienen derecho. A llevar nuestra inseña nacional. Vladimir mi hermano. Lo sé mi hermano. Desde Puerto Padre. Estás enfermo ahí. Por las dolencias. Pero tienes un corazón bien sano. Para pelear todavía. Sí mi hermano. Lo sé. Lo sé. Sí. Ajá. Entonces hermano. La intención de esta transmisión. Es hacer un llamado. A los cubanos. O no. Que abrazan la libertad de nuestra patria. A juntarnos. A sumarnos. De forma pacífica. Cuando digo de forma pacífica. No estoy diciendo. De que yo. Yo combato otras formas de lucha. Yo respeto. Respetamos en el movimiento. Cualquier forma. Ah. Permiso. Que se me olvidaba. Permiso. Un oficial del Minin. Que dice llevar grados de capitán. Y dice. Dice llamarse Ibrahim. Creo que no es su nombre. Pero él me dijo que se llamaba así. Ibrahim. En la carta de advertencia. Cuando habló. Con la. Oficial que me estaba incluyendo. Le dijo. Él. Está acusado. Por pertenecer. A organizaciones violentas. Que buscan desestabilizar el orden político. Y cuando dijo eso. Lo frené en seco. Y le dije. Permiso. Tú dices. De forma violenta. Que nosotros pretendemos. Socavar el régimen. O cambiar las cosas. De forma violenta. Nosotros. En el movimiento Cuba primero. Tú lo dices. Tú dices eso. Tú lo estás afirmando ahora. Tú me puedes mostrar un ejemplo. Delante de ella. De que nosotros estamos tratando. Intentando. Cambiar las cosas de forma violenta. Y la. La. La funcionaria lo miró. Se miraron. No encontró argumento. Y sucedió un milagro. Le dijo. Bueno. No ponga. Violento. Le dijo. No escriba ahí violento. Pon. Que intentan subvertir. El orden establecido. Nuestro país. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Y quería decir. Que respeto. A todas las personas. Que quisieran cambiar las cosas. De forma violenta. Y los comprendo. Y que en su momento. Yo pensé. También. Que podía ser así. Y me hacía pensar así. El odio. Que te lleva. La impotencia. De estar siempre recibiendo golpes. Con las manos atrás. Y que te roben. Y que te asalten. ¿Eh? Los cobardes. Los que tienen menos valor que tú. Que te lo hagan constantemente. Y se lo está diciendo. Una persona que ha recibido multitud de golpes. Y tortura. Y que. En mi momento. Expresé. Quisiera hacer una bomba. Tener una bomba. Para hacer explotar en cualquier lugar. Allí en el comité central. En cualquier lugar. Donde estuviera. Los opresores allí. Los represores. Ir allí. Hacerlos volar en pedazos. En su momento. Yo pensé así. Más luego cambié de parecer. Me dije que no. Que la violencia engendre la violencia. Y que si bien es una forma de cambiar las cosas. No creo que sea la más sabia. La más inteligente. La que más justicia. Traiga. Aparejada. Creo que es. La lucha pacífica. Y es por eso. Que estoy acá. En el movimiento Cuba primero. El movimiento Cuba primero. Está incluido en una lista. De terroristas. Y no sé por qué. Pero lo que sí sé es que quienes hicieron la lista son terroristas. Imagínense ustedes a los terroristas haciendo una lista de terroristas. Yo creo que eso no lleva a comentario. No lleva a comentario. Tengo esperanza. Tengo esperanzas de que las cosas van a cambiar para bien y pronto. Pero más que esperanza. Tengo fe en que nosotros podemos acelerar esos cambios. Ser protagonistas de esos cambios. Que debemos ser protagonistas de esos cambios. ¿Eh? Y mi llamado es a ser protagonista de esos cambios. Hermanos. Si alguien desea. Estoy aquí trabajando. En mi casa. En unas labores de construcción. Si alguien desea. Que les responda alguna pregunta. Y esto le estoy diciendo. Pero si hay algún. Represor. Si hay alguna persona que no coincida. Ideológicamente. Políticamente. Con lo que estoy diciendo. Si está ahí escuchando el chat. Si hay alguien que desea hacerme alguna pregunta. Se la responderé con gusto. Antes de cerrar la transmisión. Luego. No quiero comentarios. Inoportunos. El momento es ahora para yo responderle acá. También. ¿Eh? Entonces. Hermanos. Decirles. Que esta es mi primera. Transmisión en vivo. Desde acá. La calle. Gallo. Número 318. Y que lo estoy haciendo. Precisamente. Como respuesta. A la represión. Que trajeron a esta calle. Hace dos días. La seguridad del tirano. Uno les dice en seguridad del estado. Son seguridad del tirano. Vinieron a esta calle. Una calle pacífica. De personas que están extremadamente necesitados. Hicieron un aparataje. Hicieron un aparataje. Se metieron a la vivienda de forma ilegal. Me arrebataron las llaves. Me detuvieron y me arrebataron las llaves. Y vinieron con las llaves a la vivienda. Penetraron en ellas sin orden de registro. Sin nada. Salieron. Hicieron lo que le dio la gana. Y se fueron. Me hago entender. Y. La respuesta. Es esta. Desde el mismo escenario. Desde que ellos cometieron el crimen. Responderle. Esa es mi respuesta. Parte de mi respuesta. Les voy a dejar. Les voy a dejar ahora. Porque tengo muchas cosas que hacer. Si me da tiempo. Seguiremos en contacto. Seguiremos conversando. Seguiremos intercambiando. Mi nombre para quien no me conoce bien. Jorge Cervantes García. Desde el oriente cubano. Mi teléfono. 5451-3644. Ahí. Cualquiera puede llamarme. Preguntarme. Lo que desee. En cualquier lugar que esté. Mi reafirmación. Firme. Irrevocable. Eh. Es que nunca he sido. Comunista. Nunca he sido socialista. Nunca he sido ni seré. Fidelista. Hmm. Jamás. Me siento ser. Cristiano. Martiano. Martiano. Y maseísta. Esa es mi definición. Dios. Patria. Y libertad. Cuba primero. Todos juntos. Hacia el día. Cero. Cero. Educación. Vin. La fe. No. La fe. Cero.